Un lanzamiento normal Ralentizada la imagen, la complejidad se multiplica El balón se eleva antes de ser golpeado Cristiano apoya su pie izquierdo Y la fuerza ejercida sobre el césped Hace que el esférico coja altura El impacto del portugués, durísimo Evitando que el disparo quede condicionado por el movimiento Río Ferdinand, su excompañero en el United Desvela cómo corrigió Ronaldo ese hándicap Antes de ese momento, Areola intentó desconcentrar a Cristiano Un juego psicológico El portugués ni siquiera miró al guardameta Quieto, inmóvil, en los 11 metros No estaban siendo segundos fáciles A lo que se sumó otra adversidad Un láser apuntando directamente a su cara La molestia le llegó a desconcentrar Una queja Y después, cerró los ojos Respiró hondo Y focalizó un lanzamiento decisivo Pero no hay breeds Y después, cerró los ojos Sincerrófone Y después, cerró los ojos